¡MÚSICA! Y quería deciros otra cosita El martes pasado el suscriptor Daniel Garces Me dio una idea muy buena Que me gustó mucho Y es que me pongáis vuestros equipos Y yo los testearé y los probaré Y jugaré con ellos a ver qué tal A ver qué tal lo hago con vuestros equipos Que tenéis muy buenas ideas Y muy buenos equipos por ahí Y la verdad es que me gustó mucho la idea Y me apetece probarlos Y los subiré el sábado Haremos una nueva sección el sábado Con Pokémon Shoudan con vuestros equipos Así que dejadme en los comentarios Vuestros teams Yo los iré probando Y los iremos sacando cada sábado señores Así que espero que os guste la idea Porque creo que está muy interesante Tenéis mi Twitter en la descripción del vídeo Para poder seguirme ahí Y ahí os mantendré informado De cuándo voy a combatir Normalmente combato el martes y juegues con vosotros Siempre que puedo y tengo tiempo Así que estaros atentos al Twitter Porque siempre aviso por ahí señores Espero que os gusten los combates de hoy Así que vamos al lío Muy bien gente Pues ya estamos aquí El combate contra el primer suscriptor ¿Vale? En este caso ha sido Marcus Hau Así que vamos a ver Que nos trae por aquí Y vemos cosas Muy pero que muy peligrosas Tenemos ahí Varias megas posibles Pues ese Porygon no me gusta nada ¿Con quién saldrá? Saldrá con Megadron Para plantar unas trampas rocas Por ejemplo Vamos a verlo Con Winshiko Con Winshiko Sale con Winshiko para hacer la puñeta Muy bien Muy bien Pues que vamos a hacer Vamos a plantar las trampas rocas lo primero Se mete Cotton Guard No me importa Yo planto las plantas rocas Voy a... Aunque se ha metido el Cotton Guard Me apetece No, no me apetece Porque necesito a Mowi Me voy a guardar a Mowi Para ese Salamence Por si acaso Y nos puede venir también Con... Con sus terremotos Para el Lagrón Por si es la Mega Aunque si es defensivo Físico Va a ser muy difícil No va a servir de nada Mowi Pero bueno Bueno pues Tenemos esto Vamos con Trick Vamos con Trick Vale Nos mete Elixir Cosa que no me importa En un principio A ver Quitando Pida Pero bueno No pasa nada Así que Vamos a empezar a meter Las barreritas Uff Vale, vale, vale Vale Menos mal que ha fallado Pero bueno Si me tiene que dormir Algún Pokémon Prefiero que me duerma este Hemos metido La barrera de luz La Light Screen Y vamos a intentar Meter ahora el reflejo A ver si nos deja Y ya podemos hacer marcha Con nuestro Team Vale Si mete eso Es porque nos va a quitar La guarrería Creo yo Así que voy a aprovechar Para meter a Gordiwell Joneclaw Se bostea Se bostea Sagrón Si agrón se bostea Pues vamos con Un Will-O'-Wisp Si está subiendo El ataque No me lo esperaba Para nada Que se empezara A bostear ese agrón Se agrón O agrón Como queráis llamarlo Sagrón Por y con Z Me cago en la leche Bueno Hasta nuestra barrera Podemos aguantar Y el Hex No le afecta No le afecta Así que vamos a sacar Al señor Charraco Intentar meterle Un Focus Blast O O Si Si Por si Prefiero Charraco Vamos con Charraco Y le metemos un Focus Blast Se cura No me importa No le jugamos con Focus Blast Estamos trapa Rera Tengo chaleco Salto Vale Lo tiene que cambiar Sale Milotic Focus Blast Bueno Algo le quitamos Seguramente tiene el Rayo Hielo Esto Tiene pinta de combate De mucha Predic Vale Rayo Hielo Vamos a ir con Gordiwell De nuevo No Vamos con El señor Walter M Así lo testeamos Rayo Hielo Aguanta Detrás de la barrera Sin problemas Le puedo cascar Un Thunder Punch Espectacular Pero El tiene a Grom Vale Así que voy a ir directamente Con un Cross Chop Por si lo cambia Vamos a ver Si realiza ese cambio Va Aunque puede que vaya Como muy insido Ahí está Grom Se va a comer un Cross Chop Vamos Espectacular El señor Walter M Se cura con la Citrus Si Se cura con la Citrus Pero ya está muerto A no ser que lo cambie Nos quitamos Ahí está Lo hemos fallado Vale Ha fallado él también Vale Una por otra Pero he perdido mis barreras He perdido mis barreras Lo cambia Lo cambia Salamence Me intimida Vale Ahí está No le doy ni risa Y ahora nos toca cambiar de nuevo Vamos a meter de nuevo Con las barreras A ver si podemos meter Aunque sea un reflejo Porque ese Salamence Me da mucho miedo Como se empieza a postear Vale Mete vuelo Perfecto Me da para poder meter La barrera Ahí estamos Y ahora Se va a comer un Thunder Wave Si no lo cambia Aunque puede que lo cambie No Vamos a intentarlo Pues si se come el Thunder Wave Nos da mucha ventaja Sobre ese Salamence Aunque Aunque yo creo que con ¿Qué ha pasado? Vale Vale Se ha saltado aquí el turno Mete un Dragon Dance Vamos a atacar Tricky va a caer aquí ya Pero Lo va a hacer como un héroe Vale Mete el Fly Voy a aprovechar para meter un Light Screen Ya que no puedo pegarle ahora Antes de morir Perfecto Y encima la aguanto Y atacamos antes Y lo puedo matar con otro Psíquico Ahí estamos Que grande Meoustic Que grande Tricky Con las barreras Vale Sale Kalei Este si que nos va a dar ya Para el pelo Pero bueno Lo vamos a intentar Paralizar Mega Kalei Vale Aquí está la Mega Señores Lógicamente Si no hubiera sido Mega Gron Y Salamence Bueno Salamence creo que no se puede utilizar aquí Vale Mega Kalei Paralizado Atacamos nosotros antes Psíquico Lucha Psíquico Lucha Yo creo que lo reventamos Con Walter M Tranquilamente Yo creo que si Que lo podemos reventar De un puñetazo Aquí con el señor Walter M Sin demasiados problemas Si no La otra opción es Darle con Dar Pulse Pero nos puede destrozar Así que voy con Walter M La verdad es que esta incorporación Del equipo Me está gustando mucho Porque me dan muchas más opciones Y yo creo que Va a ser el definitivo Ya para el Para el Para el Multi Team 1 Lo cambia Vamos a ver Lo que le quito Vale Ese Ahí se mete El Cotton Ward No sé si tendrá mofa Pero voy a intentar Tirarle un tóxico Y se nos empiezan A acabar Las barreritas Señores ¿Cuál viene siendo Mal asunto? Bien Le cuela el tóxico Bien Bien No me importa Tiene pinta de tener La raíz nudosa Pero si se come un Hex Ahora le voy a hacer Bastante pupita Vamos a ver Si se queda Ese Quinchicot Ahí del señor Marcos Hawk Que nos está haciendo Aquí un combatazo Vamos uno contra uno De muertes Del equipo Solo se nos ha muerto Uno a cada uno Así que Vamos a ver Vamos a ver Lo cambia Lo cambia Por Milotic Crítico No le hemos quitado Prácticamente nada Cura un poquito Y le va a caer Un tóxico también Voy a intentar Meterle el tóxico Se cura Vale Me meto el tóxico Y ahora Ir avanzando Poquito a poquito Ese tóxico Yo voy a ayudarle A que avance Vamos a ayudar A que avance Ese tóxico Con el Hex Así Puedes curar Las veces que quieras Pero Poquito a poquito El tóxico Te va a quitar Más y más Cada vez Y yo puedo hacer esto Tranquilamente Recuperarme también Ahí lo cambia Y sale Porion Z Este si que me da miedo Este me da miedito Señores Me da lo que viene siendo Mucho miedito Me tengo que meter Al charraco Y ya no tengo las barreras Ya estamos jugando Sin barreras Nasty Plot Se bostia Me la tengo que jugar Un focus blast Vamos Bien Grande 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 charraco Bien Charraco Ahí estamos Vamos a ver Cual es su siguiente Pokémon Y las tampas rocas Poco a poco Van haciendo falenilla Me quiere atacar Directamente Vamos a cambiar a Megasur Es el momento Es el momento De sacar a Megasur Moonblast No me hace ni risa Era el momento Era el momento Perfecto Y me imagino Que sacará A Agron Pues vamos Con un Gigadrain Ahí está Perfecto Buena credit Y Megasur A tope Curado Vale Sale Kaleid Este es el que nos puede Destrozar aquí Al señor Megasur Aunque está paralizado Pero no me la voy a jugar Huele a ataque psíquico Vale Y con el ataque psíquico Aquí entra el señor Charraco A defender a Megasur Ahí estamos Inmune Perfecto Y vamos con un Dark Pulse Pero cuidado Con sus ataques Tipo lucha Porque nos pueden Destrozar Esperemos que Le haga yo Más daño Bueno Lo aguanta bien Mal asunto Y hasta luego Charraco Mal asunto Mal asunto Ese Megagalade Ese Megagalade Me molesta Muchísimo Pero que muchísimo Tenemos que ir Con Walter M A por él Tenemos que ir Con Walter M Que se come Un buen tortón Y yo creo Que va a meter Yo creo Que va a meter A Wimsicott Así que ¿Qué os parece Si vamos con un puño Hielo? No lo cambia No lo cambia Madre mía Madre mía La vida que nos quita Megagalade Por Dios Madre mía La vida que nos quita Megagalade Vale Perfecto Gordywell No lo afecta Ahí tenemos Buena predict Pero Aquí viene El ataque psíquico Ah no nos queda Otra Tenemos que ir con Hex Vale Le quitamos bastante Bien Se paraliza Bien Gordywell Por fin ha entrado La parálisis Esa nación Pero Megagalade Me puede hacer mucha Pupa al team Vale Y esto Le va a doler Un poco también Pero el tóxico Ya sabéis como funciona Va a ir ahora Poquito a poquito Pero yo creo que con Gordywell Tenemos el combate Señores A base de Hex Y recuperaciones Tenemos el combate Con el señor Gordywell Poco a poco Ese tóxico Va a avanzar Si cambia Megagalade No me acuerdo Con la vida Que se ha quedado exactamente Pero yo creo que puede Palmar con las trampas rocas Me quema No pasa nada Y encima Le metemos Disable al Skull Que es un mejor ataque Ahora se curará Seguramente Pero Vamos con ese Hex Igualmente Cambia Cambia Winsicore Pues se va a comer Un buen Hex También Ahí estamos Que grande Gordywell Que grande El señor Gordywell Cuantos combates Me ha salvado El señor Gordywell Ahí está Vale No hace prácticamente Nada Pero con el Hex Super efectivo Y hasta luego Colega Y solo le queda Ya Aquí el señor Milotic Muy tocado Y va a ser Que hundido Prácticamente Aunque se meta Un recuperación Primero Va a caer Si o si De un momento A otro Así que esto Es un GG Señores Un gran combate Un combatazo Contra el señor Marcus Hawk Y vamos a por El siguiente De la tarde Ahora mismo Muy bien gente Vamos con el segundo Combate De la tarde Y tenemos aquí Al señor N43 O algo así No sé exactamente Como es el nombre La verdad Y vamos a darle caña Tiene un pedazo De equipo Para variar Con Pokémon Super potentísimos Así que vamos a ver Como sale El combate Me podría Venir bien Las trampas rocas Para ese Fundurus Que voy a necesitar Barrera Si o si Aparte De que puede que Empiece él También con trampas rocas Con el señor Garchomp Como podemos Reventar A ese Garchomp Con el señor Mowi Directamente Con un Dragon Pulse Salimos con Mowi Yo creo que Lo que más interesa En principio Ahí está Se le gacho Me va a meter Las trampas rocas Casi seguro Vamos a aprovechar Y lo atacamos A ver si no Lo podemos quitar De encima Esta vez voy a elegir Quitármelo de encima En el primer turno A ver si puede ser Ahí están Las trampas rocas Vamos Dos Y perfecto Fuera Con dos golpes Fuera Perfecto Mowi Vamos a ver Que más Podemos hacer Sale el señor Azumarri Ya sabéis como funciona Con su Típico Tambor Típico Tamborilero Nada Vamos con Gordiwell Directamente Me mete un Cascada Vale Pues se va a llevar Un fuego Fatuo Vamos a ver Si no lo cambia Y Gordiwell Hace Subfunciones De defensor Y le mete El fuego Fatuo Ahí estamos Vuela tambor Vuela tambor Me ataca Con un Antoña Mira lo que me quita Igualmente Y yo Me voy a curar Me voy a curar Vamos a ver Si se mete el tambor No me sigue atacando Vale Pues no hay problema No tengo problema Contra si hace un Myril Que el rival Me está dejando Jugar tranquilamente Con Gordiwell Y le vamos a meter Un Hex Para ya quitarnoslo Encima Vale Cambia de Pokémon Sale Zundurus Este si que me molesta Me molesta Muchísimo Pero bueno Vamos a ver Si funciona La predict Y sale Aquí el señor Walter M Para comerse Un rayito Un nasty plot Nasty plot Vale Nasty plot Eléctrico Volador Y la habilidad Vale Vamos a ver Rockeslide Voy a ir con Rockeslide O con Un ice punch Vamos con ice punch Que no puede fallar Vamos a ver La vida que le quitamos A ese Zundurus Vamos Encima crítico Espectacular Walter M Como va y funciona En el team Y yo creo que El multitim 1 Se queda así Se planta así Para siempre Lo vamos a dejar así Porque Walter M Me está dando Muy buenos Pero muy buenos Resultados Con ese choice Scarf Y de momento Se queda así Vamos a ver Que Pokémon Nos saca aquí El rival Muy bien Pues ahí tenemos A Gengar Y a Gengar Pues me da Que lo vamos a reventar Igualmente Con un puño de hielo Vamos a probar A ver que tal Uh Media vida Meto un Shadow Ball Pero lo aguantamos Media vida Se cura Vale Nos toca cambiar A Walter M Porque se cura Y vamos a ver Si vuelve con ese Shadow Ball Vamos a cambiar Al Señor Idlemon Que nos lo aguanta Perfectamente Ahí está Lo resistimos Y Que decís Dar pulse O cambiará Puede que cambie Puede que cambie Puede que cambie Pero vamos a ir Con dar pulse Igualmente Si tiene Daxling Gleam Va a ser un problema Ahí lo tienes Encima crítico Muy mal Muy mal Eso Daxling Gleam Siempre me los como Siempre me los como Pero siempre Podríamos ir Igualmente Con Walter M Y con un Thunder Yo creo que sí Que lo rematamos Si Vamos con Walter M Somos más rápidos Y le voy a meter Un Thunder Punch Que ese Gengar Back Se va a quedar Tiritando Ahí está Perfecto Vamos con Thunder Punch Y lo matamos De momento Walter M Veis que funciona Así que Me gusta Me gusta Me está gustando mucho Electivite Señor Electivite Con Choice Ska Vale Sale B Sharp Me va a atacar Con Shacker Punch Seguramente Vamos a ver La vida Que le quitamos Con un Thunder Punch Oh Critico Y me mata Me mata Con el crítico Yo creo que Con uno normal No me mataba Pero bueno Bordi Igual ya sé Lo que pasa Que Este siempre me Comtea El maldito B Sharp Siempre me Comtea Vamos con Vamos con Tricky A meter las barras Vamos a meter El reflejo Lo primero Vale Se bostea Y lo vamos A paralizar Thunder Wave Shacker Punch Falla Y ahora es cuando Os lo dejamos Que se muera El psíquico No lo afecta No lo podemos Atacar Voy a aprovechar Para meterle A Light Screen Che Porque ese Pichar Bosteado Puede matar A cualquier Pokémon Pero cualquiera Vamos a intentar Cambiar a Mowui Y meterle un terremoto Si va a ser lo mejor Cambiar a Mowui Y meter terremoto Creo yo Nos rompe la banda Focus Esa maldita cosa Vamos con el terremoto No pues mira Voy a meterle Las trampas rocas Porque me van a atacar De nuevo Con lo mismo Ahí está Aprovechamos Para meter aquí De todo lo posible Y ahora si que si Le metemos un terremoto Esperemos que Mowui Aguante el golpe Uh Lo aguanta por los pelos Y hasta luego Se baisar Perfecto Con un x3 de ataque Vale Se ha desconectado Ha hecho un Rage Kid Ni más ni menos Madre mía Madre mía Ha hecho un Rage Kid Chavales Espectacular Espectacular gente Pues nada Esto ha sido Los dos combates de hoy Señores El multidim Uno por fin está Terminado 100% completo Y Ya puedo decir Que tengo un team Completo Terminado Bueno tengo también Los monotypes Los monotypes Tengo Varios terminados Que de momento Tampoco los quiero tocar Porque me gustan Tal y como están Pero multidim La verdad es que es el primero Que lo dejo ya al 100% completo Para siempre se va a quedar así Así que nada gente Espero que os hayan gustado Los dos combates de hoy Nos vemos Y hasta la próxima